Se realiza la campaña voluntaria de donación de sangre que organiza la Universidad Privada San Juan Bautista conjuntamente con el Hospital Regional, aquí presente la Dirección Regional de Salud. Se realiza en estos instantes el respectivo chequeo médico primero para proceder a la donación de sangre que en forma voluntaria realizan los estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista. Bien, aquí estamos justamente con la doctora Nancy Brizuela. Está a cargo de todo lo que significa donación de sangre. Sí. ¿Cómo va la campaña aquí en la Universidad San Juan Bautista? Para mí es un éxito hasta ahorita. Me algrada mucho, mucho el entusiasmo que tienen los alumnos y sobre todo por la motivación que les han dado sus profesores justo del curso de laboratorio, la doctora Lidia Quispe que está por allí también trabajando, el doctor Michelle Magallanes que lo tenemos ahí extrayendo la sangre. Ya ellos son los gestores, los organizadores de esta campaña. Faltan camillas. Y nos faltan camillas efectivamente. La doctora Lidia Quispe, que es responsable del curso en el hospital regional, de ella fue la idea de hacer la campaña de donación voluntaria. Ya entonces vemos el entusiasmo de los alumnos. Así es, la doctora Lidia Quispe, ¿éxito esta campaña? Sí, es un éxito porque ya vamos como 20 donantes. Nuestra proyección era para 50 y creo que vamos a pasar la proyección de 50 donantes. Los que están donando son estudiantes de la San Juan Bautista. Sí, todos son estudiantes de la San Juan Bautista. Son de la Facultad de Medicina y también están acogiéndose de otras facultades también a participar en esta... Va a ayudar a toda la población de ICA que necesita sangre y a veces no tienen recursos o no tienen donantes. Doctora Briciola, es muy difícil conseguir las donaciones, pero en esta oportunidad se está dando acá. Esperamos que este ejemplo continúe en otros lugares. Por supuesto y sobre todo hay que tomar en cuenta de que se nos vienen fines de semana largos, feriados largos, donde muchas veces los accidentes no son de los propios pequeños, sino de gente que viene de otro lugar y que no tienen cómo reponer las unidades de sangre. Entonces la sangre, como siempre les digo, no es como ir a la tienda y pedir un litro de aceite, un litro de aceite de tal marca o medio litro de tal marca. La sangre no la puedo pedir así, solo la puedo obtener de otro ser humano. Y la mejor donación que tenemos es la donación voluntaria, la altruista. Ustedes pueden ver que a todos los jóvenes se les da una ficha, ellos llenan la ficha y si ellos lo ven por conveniente, dicen sí voy a donar y si no dicen no voy a donar. Se auto excluye, porque saben, tienen la conciencia, tienen la responsabilidad de que esta unidad de sangre va a ir a otra persona. Bien, aquí continúa esta campaña de donación de sangre que realiza la Dirección Regional de Salud, los hospitales de ICA y lo que significa también la Universidad Privada San Juan Bautista que brinda este gran aporte, donación de sangre, que en alguna oportunidad va a servir justamente. Aquí están los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana en esta donación. Bien, estamos con el doctor Magallanes también haciendo este trabajo. Sí, estamos aquí en la Universidad de San Juan Bautista en una campaña de donación voluntaria. Estamos en la universidad, en el campus, y estamos observando que los alumnos de la Universidad de San Juan Bautista en forma altruista han venido a donar sangre para la población de ICA. Estamos muy contentos con esta campaña de proyección social de la universidad a la población. Muy bien.